Ante todo, reciban un saludo fraterno de toda la gran comunidad gremialista de AEB. El movimiento docente gremialista, Adalides de la Dignidad Docente, como ciudadanos y miembros de este gran colectivo llamado Clase Trabajadora, se enorgullece en conmemorar una fecha fundamental en la construcción de la República de los Docentes Panameños. Aquí, de fondo, la Escuela Normal, emblema de un proceso pedagógico mediatizado por los enemigos de la educación pública de calidad, mercaderes de la educación. Transformar la Escuela Normal, Juan de Móstenes, Arosemena, en la Universidad Pedagógica Nacional es una tarea estratégica fundamental para el movimiento docente gremialista. Las tareas que nos depara el futuro inmediato y a largo plazo, a los docentes, a las docentes, es un compromiso histórico con la dignificación de la profesión y la revolución educativa para la sustentabilidad que necesita nuestro país en manos de un voraz desarrollo depredador, que ni genera empleo ni genera valores agregados de una economía sana y productiva. Todo lo contrario, su voracidad transitista precisa de la profundización de una institucionalidad corrupta en manos de una oligarquía de primos y parientes que son dueños de los partidos y del régimen que les sirven. En lo inmediato, los docentes tenemos que prepararnos para detener los intentos de una evaluación punitiva y precarizada del sistema educativo, por una integral que evalúe todos los actores y todos los procesos educativos, el reto de la defensa del derecho a huelga, negociación colectiva y la libertad de asociación, toda vez que el gobierno del presidente Varela tiene ya serias amenazas contra los derechos del docente y los trabajadores del sector público, como es el proyecto de ley sobre la sindicalización del sector público, un marco referencial legal totalmente unilateral. Este 1 de diciembre, los docentes gremialistas reafirmamos nuestro compromiso con la participación activa en la construcción de un Estado democrático con derechos para todos y para todas, mismo que pasa por el inicio de un proceso constituyente originario para refundar las instituciones de la República, con profundización de la democracia y eliminación del régimen que desgobierna el país desde 1989. ¡Feliz Día del Maestro! Quien no se atreve a luchar, no merece educar. ¡Feliz Día del Maestro!